El elefante africano es el animal terrestre más grande, con una altura de hasta 4 metros en el hombro y un peso de hasta 6 toneladas. Son conocidos por sus colmillos largos y curvos, utilizados para diversas tareas. Viven en manadas lideradas por una hembra mayor y son animales sociales que valoran la interacción con otros miembros de la manada. Su dieta es herbívora y se basa en una amplia variedad de alimentos vegetales. Estos majestuosos animales habitan en diversos hábitats, desde selvas tropicales hasta sabanas y desiertos. Sin embargo, enfrentan amenazas significativas, como la caza furtiva por sus colmillos de marfil y la pérdida de hábitat debido a la expansión humana. Su conservación es crucial para mantener la biodiversidad y la salud de los ecosistemas africanos. Los elefantes africanos son un símbolo icónico de la fauna africana y representan la importancia de la protección de la vida silvestre en todo el continente.